Una tragedia ocurrió en Tuxtepec al colapsar la iglesia La Barca que se construye en el centro de esa población. Decenas de peones y albañiles trabajaban en la preparación de la loza del templo religioso, situado en la calle de Guerrero a un costado del Palacio Municipal. No se sabe qué provocó el vencimiento de polines y madera que servían de estructura para el colado de la loza. Todo se vino abajo, atrapando a varios trabajadores. Policías estatales confirmaron los hechos y en las primeras imágenes difundidas se ve el daño y la magnitud del accidente. Ciudadanos, policías y paramédicos trabajaron en conjunto en la búsqueda y rescate de las víctimas. Al respecto, el gobierno del estado reportó a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca que el derrumbe se presentó durante los trabajos de remodelación de las instalaciones de la Catedral La Barca en San Juan Bautista, Tuxtepec. También dijo que de manera inmediata, los cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar para atender a 14 personas lesionadas y trasladarlas al Hospital Regional de la Zona en Ambulancias de la Cruz Roja. Mientras tanto, se realizan labores para rescatar a 11 personas que se encontraban atrapadas entre los escombros. Cabe destacar que para la correcta atención de la emergencia, se activaron los protocolos de protección civil correspondientes con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal y las Coordinaciones de Protección Civil Municipal. Con información de MVM Televisión.